40 Entonces, nada, ayer, claro, imagínese la borrachera que llevábamos y ahora estamos en burdeo sin un duro ¿Usted nos podría hacer un bizum, aunque sea...? Pero yo no tengo bizum ¿De qué siglos usted, señora? ¿Cómo no tiene bizum? Eh, para empezar, a mí no me hables así, ¿eh? Bueno, no se ponga así, tenga en cuenta que estamos pasándola bien, en un ambiente buen rollito A mí no me hables así, ¿vale? ¿Y una transferencia bancaria qué le parece? Si me hables en paz, está mi hija Está aquí, está aquí su hija conmigo Mamá, mamá ¿Y le hace que se corte un pelo? Ya, ya, ya ¿Una transferencia, señora? ¿20 eurillos para una pirra, señora? Me cago en la leche Señora, no se altere, que estamos en directo en los 40, una broma telefónica en la plaza de Callao de Madrid, señora Joder ¿Qué? ¿Está hiperventilando? No, pero me estoy colgando de tu papilla Mamá, ahora te llamo, no te preocupes Hace usted bien, eh, la verdad que soy un poco hijo de mi madre, ¿qué le vamos a hacer? Pero me, me... Tu madre no tiene la culpa, pero tú te pasas un pelo, ¿eh? Mi madre no tiene la culpa de que sea tan hijo de p***a, eso es verdad Usted hágase un bizum y por lo menos nos tomamos aquí unos montaditos en su honor, ¿vale? No, bizum no tengo ni me voy a hacer Pero transferencia sí te puedo hacer Esperamos la transferencia, señora Venga, chao, mami Hablamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!